Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi sed, aleluya, gloria, Dios son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, no te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Tengan todos muy buenos días, celebramos esta Eucaristía por las intenciones de Mario Alejandro Muñoz Tavares en su cumpleaños, intención, su familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente la Eucaristía, pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, oh Señor, ten piedad en mí, oh Señor. Ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Mira, Señor, la voluntad de tus fieles, para que tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, viene el cielo otro signo, grande y maravilloso. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenía en la mano las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tu justa sentencia han quedado manifiestas. Palabra de Dios. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Redumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el libro del Apocalipsis, el número siete es bastante significativo. El mensaje va dirigido a siete iglesias. Vemos también un libro con siete sellos que sólo el Cordero puede abrir. Vemos siete ángeles con siete candelabros, con siete jinetes, siete trompetas. ¿Qué significará el número siete para el libro del Apocalipsis? Un acercamiento a esta simbología puede explicarnos que este número es el número de la perfección y suma la realidad terrena, cuatro puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, con la realidad divina, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quisiera que a la luz de este texto que escuchábamos, en el cual la visión eran siete ángeles, nosotros pensáramos en algo. Vamos a decir que el cristiano de la humanidad debe ser un cristiano siete. Y que así nos tendríamos que llamar el cristiano siete del siglo XXI. ¿Y cuál puede ser la descripción o la característica de este cristiano siete? Vamos a sacar las enseñanzas del Evangelio. El cristiano siete siempre cree, a pesar de las circunstancias y a pesar de la adversidad, a pesar de las persecuciones y a pesar de los momentos adversos y difíciles. Porque es que ya el Señor nos lo estaba anunciando. Y ese fue el contenido del Evangelio. Los van a perseguir, los llevarán a comparecer ante sinagogas y ante estrados por mi causa. Pero el cristiano siete nunca se doblega. Y tal vez nosotros, en muchas circunstancias de nuestra vida, no tal vez envueltos en medio de tribulaciones o de persecuciones, pero hemos dudado de Dios. Hemos dudado en la fe. Nuestra fe ha flaqueado. El cristiano siete siempre cree. Segundo, el cristiano siete, a pesar de la tristeza, siempre está alegre. La visión podía mirar que aquellos que estaban triunfando en medio del dolor, llevaban arpas en sus manos y entonaban el cántico de la victoria. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. El cristiano siete contagia alegría. El cristiano siete del siglo veintiuno debe contagiar a los demás de entusiasmo, la alegría de la fe. Como dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Pero es que nosotros, hay veces, queridos hermanos, parecemos también como achilados por el dolor y por la tristeza. Y usted le pregunta a una persona, ¿usted cómo está? Bien, ahí vamos. Y ese es un cristiano creyente. Es más, yo los invitaría a una cosa. En estos días alguien me preguntó, Padre, ponemos los adornitos de diciembre. Claro. Eso es una expresión de alegría. Nos vamos a dejar derrotar por la pandemia. No. El que cree, irradia y contagia alegría. El cántico de la victoria. Y por último, el cristiano siete sabe que Dios siempre está con nosotros. Con la perseverancia salvarán vuestras almas. Ni un solo cabello de vuestras cabezas perecerá, porque Dios estará con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice el apóstol San Pablo. Debemos saber que Dios camina con nosotros. Que Él no nos ha abandonado. Que por más tribulaciones que podamos tener, Dios está a nuestro lado. Dios camina con su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Queridos hermanos, ¿cuál es la invitación de hoy? Leyendo el libro del Apocalipsis y el texto del Evangelio. Cristiano siete. El que siempre cree. El que contagia alegría. Y aquel que confiesa que Dios está en medio de nosotros. Amén. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia. Reino de vida y verdad. Tu reino, Señor, tu reino. Reino de amor y de gracia. Reino que habita en nosotros. Tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de amor y de gracia. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre a nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre. Y para que por tu bondad nos hagas aceptos, concédenos obedecer siempre tus mandatos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Cuanto espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Recibe hoy la acción de gracias que te presentamos por tu Hijo Mario Alejandro Muñoz Tavares en el día de su cumpleaños. Hazlo crecer en fe, en gracia y buenas obras, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. La invitación hoy es muy concreta. Ser cristianos siete. Las realidades del mundo unidas a las realidades del cielo, siempre mirando la victoria de Dios y que nosotros estaremos con Él. Por eso digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Entonces esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Levanto mis ojos a los montes en el Señor Jesucristo. De dónde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti. E hiciste el cielo y la tierra El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal De día el sol no me hará daño Ni la luna de noche De día el sol no me hará daño Porque Él no permitirá Que resbalen mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No permitirá Que resbalen mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa No duerme ni reposa Mi guardia no duerme ni reposa Mi guardia no duerme ni reposa Oremos Te pedimos Dios omnipotente Que ya que nos concedes gozar Con la participación en las realidades divinas Nos permitas Nos permitas No permitas que jamás Nos separemos de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Gracias a Dios Que todos tengan un feliz y santo día Gracias Padre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús